Bienvenidos al Jardín del Gol y la selección peruana ganó nuevamente, le ganó a Bolivia por 1-0, un partido amistoso, un partido de preparación que a Juan Reynoso le sirve bastante para ver jugadores, para darle minutos, para hacer debutar futbolistas y para intentar ampliar el universo de jugadores como él lo dijo en la conferencia de prensa. Este partido pues debió jugarse inicialmente en Bolivia pero por temas sociales se terminó llevando Arequipa, buscando también darle un poco de ventaja a Bolivia para que nos exija y la verdad que se notó. Sí se notó el efecto de la altura en contra de los jugadores peruanos y por el lado boliviano pues resistió hasta el final. El tema físico no iba a ser un problema para Bolivia. Tenía también el debut de Gustavo Costas como director técnico de Bolivia, un entrenador que nosotros lo conocemos bien, que sabemos de su capacidad y que le puede dar muchas cosas distintas a Bolivia en su búsqueda también por clasificar al Mundial de Norteamérica 2026. Perú hizo varias modificaciones para este partido. No fue un partido fácil, fue un partido difícil desde el punto de vista físico porque Bolivia salió a jugar el partido del primer tiempo con mucha intensidad, con mucha marca, con pierna fuerte. Parecía un partido de eliminatoria por momentos por cómo lo vivía Gustavo Costas. En cambio el técnico Reynoso estaba un poco más tranquilo. Era el debut obviamente del técnico argentino y quería mostrarse también. Y sus jugadores trataron también de sacarlo mejor. Porque en marca, por ejemplo, estuvieron bien. Se cerró bien atrás. Perú careció de profundidad en varios pasajes del partido por más de tener a Cueva de titular porque la selección boliviana se cerró bien, a diferencia de Paraguay. El libreto de Bolivia es ese de visita. Salir a jugar replegado, cerrar las líneas, cerrar los espacios. Y le costó a Perú llegar por momentos. Las aproximaciones peruanas fueron más por pelotas de remate de larga distancia. Muy pocas por elaboración, salvo al final del primer tiempo por ahí con el remate de Castillo, que desvía el arquero. En la que por ahí se juntaban Piero Quispe con Cueva. Se dieron algunas asociaciones importantes. Pero vamos a revisar la alineación de Perú porque tuvo, como les mencioné, algunas variantes respecto al partido que jugaron contra Paraguay. Salió con Cáceres en el arco. También hizo variantes en el arco porque en el partido contra Paraguay jugó Pedro Galese. Por el sector derecho, Villamarín, un debutante que lo hizo bien, a mi parecer, que pasó el examen porque por momentos el ataque se recostó mucho por su sector, pasando por el lateral. Los centrales fueron Araujo y Callens. Araujo que vuelve a su posición natural, ya no jugó de lateral esta vez. Y Paolo Reina, un debutante que también me parece que aprueba el examen. Porque, bueno, quizá los primeros minutos, obviamente por los nervios, porque era su primer partido, quizá no se le notó mucho, pero después sí. Después jugó más suelto, jugó como lo hace Melgar Arequipa, pasando al campo rival, desbordando y sacando centros. En el medio campo jugó Castillo, Jesús Castillo de Cristal, que fue uno de los jugadores que debutó y que jugó los 90 minutos. Parece que Juan Reynosa ha visto cosas importantes porque le dio todo el partido. Jugó bien, marcó y también distribuyó el juego, una especie de yotum. Y Cristófer González. Más arriba jugaron Luis Iberico, que metió el gol. Buen gol de Luis Iberico, el jugador de Melgar Arequipa. Cristian Cueva, que esta vez salió de capitán y Juan Reynoso dijo que se lo ganó. Simplemente se lo ganó. Y Piero Quispe, otro debutante en la selección peruana. Piero Quispe, que también me parece que aprueba el examen, que también al comienzo del partido no se le dio muy preciso. Perú también perdió algunas pelotas. Y arriba Alex Valera, que bueno, en este partido participó poco. Hay que decirlo, pero eso también es por la defensa férrea de Bolivia, que se cerró bien. Porque Perú no tiene grandes oportunidades en el primer tiempo. ¿Qué podemos contar? La oportunidad, el remate de Castillo. Y por ahí uno que otro centro al área. Pero de ahí creo que no hizo mucho. Y es creo también por la altura, porque muchos de estos jugadores no están habituados a la altura. Si bien es cierto, Paolo Reina y Luis Iberico por ahí. Y quizá alguno que otro jugador de Liga 1 porque visita la altura. Pero sí se notó que la altura mermó un poco el físico de Perú en el retroceso sobre todo. Porque si bien éramos buenos para ir al ataque, para pasar al otro campo, pero para regresar nos costaba un poco. Y eso se vio, por ejemplo, en la jugada en la que Martins le pone la pelota a Medina. Vieron que Medina pasa como una flecha desde su campo. Marcelo Moreno Martins lo ve, le mete el pelotazo. Y prácticamente se va mano a mano con Cáceda. Los volantes de Perú no estaban. Se vieron superados. Les costó el regreso. Y bueno, la definición no fue adecuada y terminó salvando la pelota a Araujo. Pero eso fue una muestra de que nos costó el regreso. Si bien es cierto, tuvimos el dominio territorial, el dominio de la pelota, el dominio, los acercamientos al área. Rondamos mucho el área tratando de vincularnos con la pelota. Era obvio, este equipo es nuevo. Los automatismos no se dan en los entrenamientos. Se dan, digamos, con el correr de los partidos. Eso es lo que necesita Perú, jugar partidos. Y les costó al comienzo un poco eso, de tratar de formar asociaciones. Pero poco a poco, a medida que iba avanzando el encuentro, se encontraron Quispe, se encontró Cueva, Ibérico también muy participativo. No solamente en el gol, sino también con los remates de larga distancia. Haciendo lo que hace Melgar, jugando por un extremo. O sea, trató Perú de jugar. Trató Perú de acomodarse el primer tiempo. Se van cero a cero el descanso. Como les mencioné, no fue un gran primer tiempo de Perú desde el punto de vista ofensivo, porque Bolivia se defendió bien. Y para el segundo tiempo sale Alex Valera. Lo saca Juan Reynoso porque no tuvo mucha participación Valera, no tuvo muchas oportunidades. Y entra Percy Liza, que es partícipe del primer gol. Y nuevamente Perú abre el marcador comenzando el segundo tiempo. A los 10 minutos del segundo tiempo aparece una combinación entre Percy Liza y Cueva. Cueva le entrega el balón a Percy Liza. Y Percy Liza lo que hace es aguantar la pelota. No sé si se la da Lisa de taco o la toca el boliviano. Lo cierto es que Cueva, al entrar al espacio, recibe el balón. Se va hacia la media luna del área. Lo ve entrar Iberico por un sector hacer la diagonal. Le mete la pelota en profundidad. Iberico aparece y define como 9 y marca el 1 a 0. Fue un buen gol de Perú. Un gol con elaboración. Y entrando por el medio, no por los costados. Porque el primer tiempo más se centraba el ataque por los costados que por el medio. Pero esta vez el gol fue por ese sector, por el sector central. Y era el 1 a 0 para Perú porque antes del gol tuvo un remate de larga distancia de Algarrañaz que, bueno, el arquero Cáceda conjuró bien. Pero Perú fue el que se puso arriba en el marcador. De ahí Bolivia intentó salir un poco y dejaba espacios. Esto también le valió a Perú para acercarse más por ahí con los laterales. Ya tenía más campo para poder hacer su fútbol el equipo peruano que con las modificaciones parece que creció un poco más porque Percy Liza le daba un poquito más de movilidad Perú que Alex Valera. Luego entró Marco López por Pablo Reina, vinieron las variantes. Pablo Reina que aprueba el examen. Entró también el Chacarias por Piro Quispe que también lo hizo bien. Y también entró Brian Reina por Cristian Cueva que estaba de capitán. Brian Reina que va a ser creo uno de los fijos de Juan Reynoso para los próximos partidos. Lo va a llamar de todas maneras, miren, ha participado en la mayoría de los partidos amistosos. Después entró Wilder Cartagena por Cristófer González también para refrescar el medio campo. Y también fue el debut de Yuriel Sely en la selección peruana por Luis Iberico. Después del gol y de los cambios Perú es superior. Perú empieza ya a inclinar la cancha a su favor con Brian Reina por un sector que nuevamente demostrando su capacidad ofensiva, desbordando, sacando los centros. Lo de Marco López también pasando al ataque, rematando en larga distancia. Lo de Cartagena también para oxigenar un poco el medio campo. En sí fue un segundo tiempo que fue favorable a Perú. Pero Perú pasó un apuro final en ese centro largo, en la que se encuentra Boliviano, prácticamente en área chica, se termina mandándola fuera. En general fue un partido de Perú bueno en la altura. Lo que sí, el físico, hay que prepararse más para jugar en este tipo de geografías. Se notó que afectó al equipo peruano la altura. Pero bueno, al final este partido le sirve para sacar conclusiones a Juan Reynoso. Creo que hay varios jugadores que van a ser llamados nuevamente. Creo que Brian Reina es uno de los fijos, los mencioné hace un momento. Luego también dejó cosas importantes Luis Iberico. Luis Iberico que en Belgar ha ido levantando su nivel, que fue el goleador de las semifinales de la Liga 1 y que aquí también se anota con un gol. Al igual que Alex Valera, que marcó en el partido contra Paraguay. En el balance creo que deja buenas conclusiones este partido. Ya no habrá amistosos hasta el próximo año. Está por confirmarse ese amistoso entre Perú y Argentina con partidos de ida y vuelta, es lo que se dice. Así que bueno, habrá que esperar hasta el próximo año para ver qué es lo que le depara la selección peruana en su lucha por buscar un cupo para el Mundial de Norteamérica 2026.